Bueno, ahora vamos a armar el teclado, o sea, ya lo habíamos levantado, hicimos las reparaciones que precisábamos, lo vamos a armar. Tenemos que tener en cuenta que los cables del teclado, por ejemplo este, deben estar bien enchufados, ¿sí? O sea, no deben quedar así, ni así, ni así, sino bien hasta el fondo, que prácticamente no quede casi, o sea, que el cable quede tocando con el plástico, ¿sí? En los dos casos. Esto debe estar así, nunca así, siempre. Y tenemos que observar después que los cables queden en esta cavidad que tiene la madera, o en algunos casos, en otros modelos, no tiene esta cavidad del piano, pero tiene unas tablas largas aquí, que lo que hacen es que el teclado quede levantado con respecto al piso y no presione los cables. Entonces, levantamos el teclado con la mano derecha, tomándolo desde aquí, y con la mano izquierda por acá. Levantamos el teclado de esta forma, ponemos la mano izquierda aquí, lo volcamos, lo tenemos que traer un cachito para acá, para que no se nos caiga sobre el piano, y nos marque el piano. Lo volcamos, lo volcamos, y luego lo empezamos a bajar llevándolo hacia mi izquierda, de esta forma. Hizo tope, lo bajamos, la mano izquierda la pasamos de este lado, siempre sosteniendo con la derecha. Lo bajamos. Lo bajamos.